Tengo el micrófono de los audífonos debajo de la borbilla. No sé cómo me las ingenié para que se pudiera colgar del cuello, pero lo termino haciendo. Bueno, simplemente esto va a ser un gameplay de Donkey Kong Country, el de SNES. Introducción Sazamán. Y bueno, acá comienza la primera serie de gameplays del canal. Sí, acá tengo dos partidas, tranquilos, están hechas en broma. Una era como para practicar, como para conocer más de juego, para tener más información de lo que puedo hacer aquí. Así que comenzamos con un nivel simple. Tengo el Jiggins, revisamos. ¡Ay, no! Se nos fue la quincena, nos la robamos. De seguro esto está ambientado en Brasil, o en algún lugar de Latinoamérica. De seguro debe ser México, pero fusionado con Argentina. No, guay. Tengo que ir racista ahí. Agarramos la K. Agarramos la O. Agarramos un barril. Al primero que vea, se lo avienta. Ah, esta madre. N. Y G. P D. No sé. Creo que no terminé la primaria. Me faltó ahí procurar. Estoy 100% seguro que esto no... Esto no era el nivel original. Así no era la cosa. Así no era la cosa. No habían esos cocorrelos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Este no es el nivel que yo recuerdo. ¿Por qué hay monos? ¿Por qué hay... ¿Por qué hay un mono que me dan cocorrelos? ¿Qué hace mi primo ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Y por qué me morí? ¡Ah! Realmente que estoy prácticamente desnudo. Apenas estamos empezando. Y ya descubrí un nivel secreto. ¿Qué es esto? ¿Saben qué? Tengo una mejor idea. Una pequeña mejor idea. Listo. Acabo de solucionar todos mis problemas con un simple clic. Ahí voy a subir esto un poco más. Perfecto. Ahora lo tengo... Ahora tengo el micrófono en la nariz. No pensé llegar a este punto. Todo por visitas. Necesito fama, chicos. Perdón. Necesito fama. Tengo una familia que mantener. Sí, la puse a los O.C. ¿Hay algún problema? Nada. Tengo que pasarse esto de nuevo. Perfecto. Acabamos de descubrir que los gremlins gordos tienen hitbox en las chichis. Nunca pensé decir eso en mi vida. F. Af. 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 Medio dislexia de la nada. ¡Oh! ¡Hace el pobrecito! A ver. ¡Oh, doqui! ¡Oh! Que así no hayas... Que así no se supone que se tenía que hacer. Bueno, soy un antisistema, pues. Es una... No vale la tendencia en el floto. ¡Ah! ¿Qué? Donkey Kong rompió las leyes del timing. Se muere. Apenas sale un cosito, no sé. Estoy buggeando el juego. Estoy buggeando... Estoy buggeando el juego, chicos. Efectivamente aprendí a buggear juegos. Ah. Al cambio a Diddy. Diddy requiere paciencia. Ok, ahora es que voy a usarlo aquí porque... Porque si no me da ansiedad. ¡Ugh! A ver. ¡Ahora! Casi me caigo, loco. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Shit Point! ¡Salto! 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 ¡Dije! ¡Salto! 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 ¡Ja! ¡Oh! 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 Bueno, no importa, no importa. Aún tenemos a Diddy. Aún podemos seguir. La patria se salva. La patria se salvó. Diddy. Diddy salva a la patria. ¡Salva a la patria, Diddy! ¡Halo! ¡Me voy a suicidar! ¡Salta! Ok, hay que calcular de la forma exacta. Ahí me estaba mirando de forma asesina. Lo matamos. Perdí a Diddy por unos segundos. No sabía quién era. No sabía quién era. Me dio una crisis existencial de la nada. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ugh! Me... Me está dando una combustión a... Una combustión ahora mismo. ¡La G! Bien. Perfecto. Vamos, genial. Ignoramos al viejo oeste. Casi digo el viejo oeste. Bien. Mi nivel favorito. Acá se formé a vidas. Acá se formé a vidas. Acá puedes agarrar muchas bananas. Estoy bien protegido. Tengo dos barriles DK en el mismo lugar. En este mirojuego lo que hay que hacer es existir. Porque te dan bananas por cualquier cosa. Esa es la vida. ¡Ugh! ¡Ah! No, 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 no. Ok, perdimos a Diddy. Tamare. Hay una abeja. Esas bananas son muy tentadoras. Quítate. Quítate. Pinches combis. ¡Salta! ¡No, salta! ¡No salta! ¡No salta bien! ¡No salta fino! ¡No salta fino! ¡Ugh! Jet points. Perfecto. Creo que por acá debe haber una... ¡Ugh! ¡Ugh! Casi... Casi el puto de Donkey Kong Valley. Casi lo pincho. ¡Ugh! Y la llanta. Ahí está. ¡Ugh! Perfecto. Agregamos todas las bananas. ¡Pumba! Y este lo matamos rodando. No, no, no lo matamos. Y para eso sí es bueno. ¡Ah, ya te... ¡Ya está! Yo creí que había más. Bueno, es más fácil de lo que lo recordaba. Perfecto. De más. Como era de imaginarse. Baja. ¡Ah! ¡No! ¡Aquí a mi vida! A ver, quedé acá. ¡Perfecto! Segunda vida y un pez globo. Pez globo. ¡Eh! ¡Ve pa' acá! ¡Oye, Donkey! De seguro nos ponen... ¡Otro de la cara! ¡Muere! Bien. La tercera. A ver, ¿qué me daba esto? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Muere! ¡Muere! Cuidado. Que se nos va la gorra de Nintendo. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Es importante, chicos. La gorra de Nintendo. Porque si no, no nos patrocinan. ¡Ugh! No, mi pez de espada. Ahí se fue. Bien. Y al final del nivel, perdí a Didi. Bien. ¡No! Casi me muero con el primer enemigo del nivel por un fallo de tecla. ¡No! Esa no era la idea. El conejillo. ¡Di-10! ¡Di-10! ¡No! Todo mal ahí. Todo mal. Apuesto a que me mata. ¡Oh! Dije acá. Apuesto. ¿Lo que va a pasar? ¡Pumba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Doble kill. ¡Uh! ¡Dale! ¡Se me durmió el pie! ¡Se me durmió el pie! ¡Chicos! ¡En exclusiva! ¡Al presentador de este programa se le durmió el pie! ¡Nadie lo quería saber! ¡Pero me vale! ¡Lo digo! ¡Se me durmió el pinche pie! ¡Pero de una forma potente! ¡Pumba! ¡A ver! ¡Uno! ¡Tengo miedo! ¡Porque puso a Didi! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Siete! ¡No más! ¡Ocho! ¡Y por último! ¡Nada más y nada menos que nueve! ¡Lo logré! ¡Tengo una precisión! ¡Pero qué! ¡Full! ¡Vamos bien! Considero yo ¡Candy save point! ¡Y claro! ¡No podía faltar el fan service! ¡Personaje de Gold 34! ¡Ahora con el primer jefe! ¡Vamos Donkey! ¡Es tu hora de brillar! ¡Salto! 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 ¡Dije salto! ¡Pumba! ¡Le ganamos al pinche Castro esto! Gracias por ver el video.